Música 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 Bueno, contame como viste el tributo y yo yo creo que la lluvia salto muy bien atendió a correr bien la lluvia yo tenía un poco miedo de que se asuste la gente pero se corrió bien la lluvia. Agradecimiento para quien? Agradecimiento para todos mis compañeros que me apoyan y a mi familia que siempre están conmigo Con poquito tiempo, cuanto tiene el producto este? 2 años cerrado, chiquito y le guste porque ya quería ver si iba a andar o no para correr